Bueno, eh... 25 más o menos, 25-30. Arrancaba siempre, el taller al principio de año, arrancamos con cerca de 40, ¿no? Sí, es un grupo grande, ¿viste? Y después van dejando de a poquito porque... Claro. Es una hora que tenemos todos juntos. Pero bueno, pasamos bárbaro, así que... ¿En cuántas categorías o niveles, digamos, se dividen los talleres de guitarras? Si es categoría o nivel, no sé cómo decirlo yo. O por edades, tema de edades. Claro, las edades oscilan entre los 9 años, 10 años, ¿no? 10 años. Hasta los 14, más o menos. Tenemos chicos ya pre-adolescentes. Y bueno, un poco lo vamos manejando, ¿viste? Se le brinda herramientas, como lo dije en la audición que hubo acá afuera en la banda, en la de cierre de fin de año. Se le brinda herramientas para que ellos puedan manejar, bueno, el lenguaje musical y el de la guitarra también, ¿no es cierto? Aprender a leer tablaturas, aprender a leer cifrado americano y demás cosas que les puede brindar una independencia al día de mañana para poder manejarse, ya sea leer tablaturas de internet o entender acordes, poder resolver ciertas cosas musicales en estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Y ya han llegado, Gaby, chicos a ese nivel, que dice Pablo? Sí, sí. Sí, porque tenemos chicos que hace 3 años, 4 años, que vienen con nosotros. Y la verdad que están para muchísimo más. y son unos verdaderos estudiosos del instrumento, ¿no? Que es lo que siempre inculcamos con Paolo. Si bien la guitarra, vieron que siempre dice, ah, yo me compro una guitarra y toco, bueno, no es tan así, ¿eh? Hay que estudiar y hay chicos que la verdad que adentro de la banda lo hacen. La ternura del agua que corre Me refuelve en la llegada de unos trenes Tú sales de los mares, curvas de los puertos Con mujeres descasas en el verde Lo hacen, lo hacen. Aparte de nada, se preparan, lo preparamos para que después en un futuro inmediato puedan ser parte del Conservatorio de Música de Pergamino, con el cual tenemos, estamos trabajando en red, en otras materias también, y bueno, para que puedan el día de mañana tener una profesión, ¿no es cierto? Dedicarse a esto tan bello que es la música. Perfecto. Gracias, felicitaciones en este fin de año y ya pronto a ofrecer la audición de cierre, digamos, ¿no? Sí, la audición de cierre del taller. Si bien el cierre nuestro fue el 11, con la audición grande en la calle. Entre todos. Entre todos, pero bueno, hoy vamos a hacer un cierre con los papás. Claro, un poco más íntimo, claro, con las familias. Con las familias para... Pero bueno, para mostrar lo que hacemos, cómo nos divertimos. Cuántos amores querré, cuantos fracos dejé, pero sigo amando, sé que es mi vida, tus amigos conocí, y cuantos que perdí, pero sigo con lo que más quería.